bienvenidos chicos bienvenidos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara venimos con la pampara prendía un saludito para toda mi gente de la tribu para todos mis sub y todo ese público que me sigue de un buen dominicano para un gran público y el primer dominicano youtuber famoso todavía no pero vamos para allá ese es el camino llegar a ser el primer dominicano youtuber famoso de juegos de videojuegos chicos así que sólo puedo lograrlo con el apoyo de ustedes recuerda te suscribirte al canal ya que el 85 por ciento según el algoritmo de youtube no está suscrito a mi canal o sea que el 85 por ciento de la gente que ven los vídeos no se suscriben por favor suscríbanse del enlace activa la campanita ten pendiente traigo mucho contenido mucho contenido hoy tengo la real 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 will para las personas que empiezan en albion online de fama ok este de fama perdón es el bastón natural esto para nuevos y viejos para aquel que quiere probar este gil de bastón natural ok así que vamos a empezar pero antes no olvides suscribirte y unirte al gremio la tribu mis redes sociales están en la descripción del vídeo ya bueno chicos pueden ir a la descripción del vídeo ahí están mis redes sociales pueden ir en el panel de arriba del canal también están mis redes sociales tenemos el botón de donaciones por si quieren aportar algo se lo agradecería también todos un centavo un penny lo que sea bueno chicos pueden seguirme en twitch también les sugiero a todos que me sigan en twitch que ya voy a comenzar una serie en twitch debe mostrar el juego guns de duel que un juego de shooter bien bueno vieja escuela pero hay un servidor privado que hicieron sea un servidor público pero viene siendo privado porque lo hizo una persona y está activo y lo quiero probar con todos ustedes algo muy importante chicos es no olviden que vamos a empezar vamos a empezar chicos y esta es la will el set la arma la poción en la comida que tienes que llevar con el gil el de gran bastón natural ok entonces lo primero que tenemos que hacer recuérdate que yo hago primero la tier 4 este es el set la will de tier 4 para los nuevos jugadores y mañana voy a hacer la pro que la tengo ready y lista también así que para no perder más tiempo lo primero que ese es el bastón gran gran bastón natural y estas son las habilidades que tienes que usar si eres nuevo en mi canal los vídeos que yo subo con la will vienen con las habilidades al lado así que dale like que me lo gané bueno chicos aquí estas son las habilidades que tienes que usar con el bastón después tenemos túnica de dudria druida yo siempre me confundo con druida druida y sexy estas son las habilidades que tienes que usar el casco de guardián de la tumba el casco guardián es que tienes que usar y estas son las dos habilidades que tienes que activar les al casco sandalia de rudito que es muy buena para la velocidad para correr para escapar para correr cagando le hecha ya acá te estáis buscando tenemos las pociones de veneno tier 4 nunca se queda y tenemos tortilla de cerdo ok eso es lo de aquí la capa es la capa del link porque la capa del link ur tiene un buff que te regenera maná no no pierdes tanto maná haciendo los hechizos y la usando las habilidades algo muy importante no se queda ahí chicos no se queda ahí voy a hacer un sorteo premium para el mes de febrero el mes de febrero voy a soltear otro premium chicos un premium para el mes de febrero así que para estar participando solamente tiene que estar suscrito al canal dale like comentar en los vídeos perdón activa la campanita si no la tiene para que estés pendiente y compartir los vídeos si puedes te voy a agradecer muchísimo la ayuda así que voy a hacer un premium chicos un premium ok así que recuérdate que si quieres unirte al gremio la tribu si quieres unirte al gremio la tribu tiene que tener al menos mínimo tres millones de fama mínimo tres millones de fama recuerden sé que el problema es que ayudamos a muchos nuevos los armamos dejaron de jugar o se fueron muchos perdimos plata perdimos mucho dinero al mando y ayudando a todos hasta dos millones un millón al mando una persona con garra presa y todo y se nos fueron y no vamos a pasar por eso otra vez así que por favor no olviden pasar por las redes sociales y activar la campanita que yo tengo la pampara 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 chau chau